Y hola, bienvenidos a un nuevo gameplay de Toy Soldiers War Chist La verdad, vamos a ver a ver de que trata Me encantó el ver a He-Man que yo tenía de chiquitito Ahí dando vueltas por las imágenes Si, si, tenía muñeco de He-Man cuando era muy chico Tengo 33 años, así que imagínense que Uuu, tiene buenos gráficos, eh Va queriendo, va queriendo Así empieza, eh, todavía no me dio ni menú, nada Vamos a ver, a ver de que se trata Uuu, losito cariñoso Uuu, hay unos cuantos, hay unos cuantos Ahí voy a tratar de recordar los nombres Vienen Transform, uuu, que bueno, que bueno Hay, hay para repartir, hay J.I. Show, hay de todo Ok, vamos a empezar, a ver Ok, welcome to the way to play the tutorial Ok, vamos primero con el tutorial Porque últimamente estoy jugando los juegos de hacía saco Y ni veo los tutoriales Así que esta vez vamos a ir con el tutorial Por lo menos le hago una presentación del juego Si les gusta, voy a seguir subiendo Si no les gusta, no les voy a seguir subiendo este juego Eh, como vengo subiendo todos los juegos ahora Eh, que empecé a subir O sea, a ver, voy a ver a ver que onda Si les gusta, si no les gusta, si tiene Eh, si tiene aceptación digamos por ustedes Y si tiene aceptación podemos ir grabando y subiendo los juegos Depende de que tan activos estén ustedes Eh, y ahora Ok, dice que se trata Where is the arms Ok, donde están las armas Finding lost parts Buscando partes perdidas Fluking terrain Ok Planning scope Limpiando las escopetas En realidad es un chamuyo Está, está cargando ¿Tanto puede tardar en cargar esto? Ah, ah, ah Ah, ah A ver, a ver Ahí, 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 ahí Mmm Ok Ok, ok, ok Tutorial Welcome to the Ok Ok, ok Va bien, va bien, va bien, va bien Eh, tengo un par de problemas con reparo Eh, hubiera ahí una Ok, ahí hay que reparar una torreta Y mejorarla Eh Y Ok Eh, enter in the box Loose health Defend to toy Ok, ok Hay que, ok Ok Eh, ajá Eh, ok Tengo 500 pesos Me dice Ok Eh A ver Dice que puedo mover La cámara Ok 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 Y Estrategicámara Eh Con Enter The strategy cam Y como entro A A La estrategicam A ver Está, está muy lindo Pero si no me dicen como View of the battlefield Eh Eh Si Eh Si Eh Eh Ok, ok, ok Con el tab Eh Ok To protect the toy box Ok Ok, hay que Hay que construir una Una torreta Eh Dice que Acá Hacer una torreta Y hacemos una torreta Ahí tenemos soldaditos, ¿no? No sé que es esta batería Uh, uh 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 Ah, eran enemigos Eh Ok Una batería Uh, uh, uh Acá podemos hacer otra No No Ok Y a este que se le puede hacer Ok Eh Turrell function Un, uh 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 Ok Ta, ta, ta Eh Place your cursor maximum Select it Eh Dice que abra el menú Ok Ok Este es para Ok Nosotros podemos manejarlo Chaca, 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 chaca Ok ¿Le podemos dar a la bala? No, no Eh Ah, dice que le Le dé al comandante Uh, qué pasó, qué pasó, qué pasó Las balas, las balas ¿Cuál es el comandante? Qué sé yo cuál es el comandante Uh Ah, ok, ok Le pego a esto Ah, este es para darle zoom Eh Ok Eh Dice Getting Kidding Dice No, no No tengo idea a qué se refiere Eh Chuchuchun Feigun Scope Eh First second weapon A ver, sí, sí, sí Muy lindo todo Pero Heating kills Ok, ok, dice Ah, ok, ok Tengo que matar A ver A ver A ver Por cinco Ahí, ahí va creciendo la barrita No sé ¿Hasta dónde tiene que llegar la barrita? ¿Hasta arriba todo? No me diga Ok, vamos a darle acá Y a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver si podemos romper Eh, uh Uh Eh Eh Hmm Pero no, no, no entiendo a, a, a que va este Eh Ok, les damos a estos Eh, a que vamos, a ver, a ver, a ver, a ver Les juro que, que no sé Hay que matar gente nada más O sea Pfff Eh Action meter Ajá Ajá Bueno Vamos a matar a algunos personitas de acá Chuchuchuchu Chuchuchu Chuchuchuchu Chuchuchuchu Ahí la barrita de la izquierda está subiendo Acá vamos a darle a estos Chuchuchuchuchu 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 Ahí está The Keyser available Uh, uh Ok Eh Good No Summon Your Ah, ahora puedo ¿Qué es el de Himam? Control Control L Eh Este Jajaja Viene metido en el coso, ok, ok Eh Eh Health Ok, necesita batería Eh Battery Matter Health Ok, ok No sé para qué la batería Eh ¿Qué hay que hacer? Eh 1 1 19 Les juro que no sé qué Uh, uh Vamos a darles, vamos a darles, vamos a darles Vamos a darles A darles A darles duro Uh Son muchos, son muchos, son muchos, son muchos Son muchos ¿Listo? Jajaja Jajaja Y que A ver, a ver, a ver, a ver Si, está muy bueno, todo lo que quieran, pero No entiendo cual es la Ehh ¿Cuál es el objetivo del juego? O sea Está bien, es un tutorial Vamos a darle, vamos a darle duro A darle caña Ah Uh Creo que si vos le das a un jefe caen todos Creo, eh Porque veo que a veces le doy a uno y caen 300 No sé por qué A ver, a ver, a ver, a ver ¿Hasta dónde hay que darle a estos? Porque ya me Ok A ver, vamos para atrás Pfff Ajá Ah, tiene granadas ¿Cómo hago granadas? Uh, me lo mataron Ok, ok, ok No importa, no importa La idea es Está bien Ok, y ahora Enemy weblist Next few waves Ok, vienen por tandas Dice que esta es la próxima tanda Ok, ok Ok, símbolo indiqué The tip of wear Ok, van a venir Por aire No sé Si, la muerte Que se yo Ok, ok Este es por tierra, creo No sé The next wave a countdown When you are ready You can Skype The countdown On the next wave button Ok O sea que ya podemos llamar al otro Quiero ver si podemos construir Aca otro más de estos Aca No Aca No, no, no No, no Aca Otro de estos O sea, son como Es un juego tipo torreta, ¿no? Que vengan y Y vamos mejorando las torretas y demás O no No lo sé A ver, que venga el próximo Ok Toy box No sé No sé Algo de friendly A ver, a ver, a ver ¿Por qué está en inglés? Capaz que hay una opción de pasarlo al castellano A ver Opciones A ver, gráficos Porque Pfff Ajá Ajá Shadow Vamos a darle ganas Y textura Dale, dale con ganas Ahí está Resolución Lo tengo así para grabar el video, ¿no? Eh Gamepad Ah No Eh Ok Pensé que había alguna forma de Eh De pasar al castellano Pero no A ver ahora ¿Se ve mejor? Eh No sé Ok ¿Y esto cómo hago para que pase más rápido? Incoming Ajá Ah Ese es el general de ellos, ¿no? Chao Otra cosa Ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen Un soldadito que bajó ahí, me parece, ¿no? A ver Ah, acá hay varios soldados Vamos a dispararle a esos a ver qué pasa Ok Vamos a tratar de... Uh, 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 uh Vamos a tratar de bajarles a... A todos lo que se puedan Mira, mira, vienen más, vienen más, vienen más Eh, ok Bueno, tutorial más o menos... Está hecho, ¿no? Cómo Necesitaría ver cómo... Cómo hago para... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí viene otro Vamos, eh Vamos A ver, no, no, no Uh, 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 uh Guarda, que no pase ninguno No quiero que pase ninguno Le damos a ese A este Lo que pasa es que ¿Cuántos son? Ahí está De este lado ya no hay más ¿Y ese qué hace ahí? Está robando recursos, ¿Qué está haciendo? ¿Listo? ¿Por qué hay más ahí? Destrócenlos, muchachos ¿Cómo puedo traer artillería mía? O sea, puedo traer un héroe Pero yo quiero en realidad traer Soldaditos Porque necesito ayuda Le vamos pegando estos Vamos, vamos, vamos Guarda que ahí vienen Guarda que ahí vienen Ok, y este era Control L Y podemos traer A este Ok, ok Vamos Hasta acá voy entendiendo No es tan difícil Listo, estos ya están Vamos del otro lado A ver, del otro lado no hay nadie Vamos de este lado entonces Uh, recargando, recargando Le damos a ese Listo No, no ¿Cómo expires en 12 segundos? Eh Guarda que acá hay un general o algo ¿Qué era? He-Man ese No sé quién era Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle Que no bajen Que ni siquiera bajen, eh Ahí van bajando Les vamos dando Eh, están como medio Buggeados, ¿no? Así como caen Los vamos matando, ¿no? New chose Un upgrade Eh, ¿cómo? No entiendo Dice algo No chose Que ya puedo elegir un upgrade Ah, ah, ah Ya sé, ya sé, ya sé Ya sé Ya sé a lo que A lo que se refiere Que puedo Upgradear No, 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 no No, eso no No, ok, ok Uh, uh, no, no Que le pifíe, que le pifíe A ver, a ver, a ver ¿Cómo puedo? Lo que pasa es las teclas O sea, a ver si me entienden Las teclas son Horrendas Acá cambiamos De arma Acá le pegamos y viene uno Ok, ok, ok De a poquito vamos viendo Lo que es Son las teclas Vamos a darle a todos Los que están ahí Sí, ya sé que puedo Upgradear Pero, ok Me quedan 10 segundos De Vamos a aprovechar De gracia Le vamos a dar Algunos de ahí Ahí está ¿Cuánto? 3, 2 Porque no sé cambiar No sé salir Y dejarlo a Ahí está Ahora puedo upgradear Esto, ¿no? Eso, eso, eso Este está bien Level up Ok Y este lo podemos Subgradear Si ¿Qué está haciendo? Y esto que es Cel, no Expert leader A ver, vamos Subgradeando Todo lo que podamos Ahí está Y este también Vamos, vamos, vamos Dale, dale, dale Y a este le vamos a poner Este Y a este Este de acá abajo Tenemos plata Tenemos plata O sea, tenemos más Dale Y ahora viene el próximo Next Como era para que venga El próximo Dice Make sure you Anti-armored Turrets Cancel Existing Turrets By selecting Them Ok Y que vengan Los próximos Eran Perdón Ahí está Uff A ver Que vengan ¿Y este? Eh ¿Qué es eso? ¿Un camioncito? ¿Y qué quieres que haga con este camioncito? Dios mío Porque tengo una flecha ahí O sea ¿Es bueno o malo? Malo Me quiero imaginar Eh Ok Ah, ¿se puede reparar? Su, su, su No tengo plata O qué ¿Qué pasa acá? Pero ¿Qué le pasa? Dice Kick el jump To continue Turrets Eh Eh Encontré ¿Dónde usen The pad? Uh 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 Me están dando Para el Uh Uh A ver A ver Uh 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 No, no Esto me destroza Me destroza Me destroza Me destroza Me destroza Vamos 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 ¿Le puedo dar a las piernitas? No, no Ok, ok Vamos a darle todo lo que podamos Si, si, si Lo destrozamos Lo destrozamos Lo destrozamos Vamos, vamos Que le queda poco Le queda poco Le queda poquito Le queda muy poco Muy poco Vamos, vamos Ahí está Chao Uh Uh ¿Otro más? No Uh Vamos 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 Es que No, no sé Como tirar No importa No importa Vamos Vamos a darle a este Estoy escuchando tiros De algún lado Alguien le está tirando Más tiros Pero no sé a quién Ja Uh Uh Pero son dos No voy a poder con uno Y tengo dos Uh Y más si disparamos así Para cualquier lado Es difícil controlar Vamos 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 Necesito repararlo ¿Cómo hago para repararlo? Necesito salir de acá Necesito salir De acá Uh Y si, era obvio Ok Hace Ah Claro Porque tenemos camiones Ah Listo, listo Otra cosa Otra cosa Eh Que se haga Que se haga rápido Que se haga rápido Que se haga rápido Que se haga rápido Eh Si Dale, dale, dale Dale No, no, no No Esto necesitamos venderlo ahora Bueno De a poquito Vamos entendiendo Un poquito más el juego ¿No? Eh Eh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, dale Eh Hacemos de estos Oh 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 Bien, bien, bien Y ahora este Ahora este Dale, dale, dale Dale Ah Y lo próximo en venir Son los aviones Ok Ok, ok, ok Me voy entendiendo No Se fue del rango Ja, ja Ja, ja Ok Que venga el próximo Que venga el próximo Eh No puedo hacer nada Con este, ¿no? Hay otro para Ah Acá hay uno más Para construir Dale, dale ¿Qué esperas? Dale Construí No está mal el juego Está bien pensado Hay que conocerlo un poco También, ¿no? Yo me mandé sin conocer Dale, dale Construite Dale, dale Dale Ahí está Chao Otra cosa ¿Qué viene ahora? Ahora vienen los aviones Vamos a vender este Ok Imagino que para los aviones Se necesitaría Anti-aircraft, ¿no? Pero no me deja Ok Eh, especial turret anti-air Ah, ah, ah Ok Solamente se puede construir En estos cuadrados Supuestamente Ahí Y Acá Listo Acá vamos a poner De estos Así Esto lo vamos a vender Ok De este Este que teníamos A ver si está bien Eh Cancelar Eh Y acá vamos a poner Una torreta común Eh Ahí tenemos el antiaéreo Antiaéreo A este le ponemos más Uh Esperá, esperá, esperá Ahí va, ahí va Dame tiempito Dame tiempito Que lo estoy haciendo A este Le vamos a poner este A este le vamos a poner esto A este le vamos a poner esto A este le vamos a poner esto Ya, 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 ya A este le vamos a poner esto A este le vamos a poner esto A este le vamos a poner esto Y a este le vamos a poner esto también Vamos, vamos, vamos vamos, no veo, ahi vienen los aviones, ah esos son como avioncitos, ok, 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 acá no puedo construir nada, no, ok, 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 bueno, este que le podemos hacer, a ver, esto tambien, para que aguante un poquito mas, a este, un poquito de esto, a este, un poquito de esto, y a este, un poquito de, un poquito de esto, ahi esta, y un poquito de esto, listo, excelente soldier, now you say when you are a leader to defend your, eh, have learned, ok, ok, a este hay que darle seguramente, vienen los lideres, ah, como era para que empiece, ahi esta, vamos, vamos, eh, vamos, 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 oh, oh, bueno, va bien, va bien, va bien, va bien, va bien, vamos, vamos, dispararle a todo el que se mueva, estamos bien, estamos bien, estamos bien, mmm, uuuh, estamos bien, estamos bien, estamos bien, tengo antiaéreos, pero no, no hacen falta, estamos bien, estamos bien, estamos bien, vamos, 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 Todavía no lo vamos a reparar, esperamos Listo, ¿no? ¿Listo? Es que acá faltan unos cuantos Ahí Ahí ¿Y este cómo zafó? ¿Me podés explicar cómo zafó ese? No, 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 no Bah A ver, a ver ¿Listo? Acá necesito que haya una torreta Eh Vendemos Ok, acá vamos a armar una torretita Dale Eh Uff Ahí Y a este le vamos a poner esto A este, vamos, vamos, vamos Este está bien Ah Está bien Está bien Están todos bien Están todos bien Y a este le vamos a poner esto Dale Un segundo más Y a este le vamos a poner Eh Esto Ok, que venga la otra ¿Cómo era? Ahí está A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Ok, ok, ok Ok, ok Vamos, eh Vamos, vamos, vamos Vamos No se puede pasar más rápido Parece que no Ok, ok No se como conseguir plata No se si al matar a los otros me dan plata, creo Mmm Uy, pero vienen muy lent Mmm Ahí vienen Se vienen acercando Se toman su tiempo Tu, tu, tu Y en 57 segundos Vienen la segunda Ok, ok Tu, tu, tu Ya nos empiezan a disparar Eh No pasa nada No pasa nada Yo no se si Hay que ir cambiando las torretas A medida Según lo que viene Porque ahí pondría Torretas de estas De los cañonazos, ¿no? Eh, si Si me parece que si hay que ir cambiándolo Según la fase Porque U, u, u U, u Ok, la torreta del medio Se me va a destruir Pero los entretiene Dejalo que los entretiene Vamos a darle Duro Vamos Listo Ya sabía yo Y después vienen Nombrecitos Así que hacemos esta Ahí está Eh Que venga el próximo Mientras Como era para que venga el próximo Ahí está No llegué a tiempo A hacer esto Y a este le ponemos balas Vamos, eh Y a este le ponemos Cobertura Listo Que empiece la acción Vamos Que vengan Que vengan A ver A ver A ver Va bien 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 Y el próximo son aviones Eh Si, si Me va dando plata A medida que voy destruyendo O matando soldaditos Ajá 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 No está mal, eh Tu, 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 tu Si, no No hay mucho Habría que ver Como es la campaña Este es un tutorial Acuérdense Eh La campaña Habría que ver Como Como se las arreglan Uh 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 Algunos pasaron Pero igualmente Van a quedar ahí Eh Vamos a pasar A ver si puedo pasar Que venga el próximo No Hay que terminar De matar a todos Los de acá ¿Queda uno solo? Ahí está Ahí Que venga La última Mmm A ver Mmm ¿Qué pasa? Escucho tiros Es que no sé ¿De dónde? No tengo idea Escucho tiros Ah El tipo de acá Al medio Está tirando No sé Por qué Está tirando A ver Ahí vienen Uh 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 Cohetes Cohetes Lanza Eh Pero ¿Dónde está tirando Los cohetes? ¿Qué le pasa a este? Si no puedo sacar Soldados De acá Yo creo que De alguna forma Se podría sacar Soldaditos ¿No? Si no No tiene mucha gracia Esto Con torretas No más Level up Ok Victoria Eh Ok Ajá Medalla Agresión Y ¿Qué agresión Querés que tenga Si Ok Continúe Yo creo que Podía haber sacado Soldaditos De alguna forma Tantos niveles Gané Y si Si estuve Cuatro horas Con el Tutorial ¿No? Token Earned Ok Continúe ¿Para qué servirán Los tokens? ¿Podré comprar algo? Eh El de abajo A la izquierda Ah bueno ¿Y esto? Enter Eh Ok 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 Ah Son como Compras Ok Ok Bueno 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 Vienen cosas Buenas ¿No? A ver Mejor defensa Mejor defensa Claro Los que ya se repiten Me pasan plata En vez de Eh Ok Customize Army Ok Y ahora Bueno Nada Acá voy a dejar El tutorial Eh Ah mira mira Para poner lo que yo quiero Primer weapon Ah mira Ahí vamos Sacando Este es El zeppelin Aunque ahora Ya tengo El gas shells Ah no 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 tengo todavía Esto todavía no lo descubrí No 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 Esto no está mal No está mal No está mal Y como cambio A Pero Pfff Eh 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 No sé No tengo Single player Hero select Ok ok Bueno nada Eh Si les gusta el juego Avísenme Yo Seguire subiendo Si les gusta Si no Eh Me lo olvido Nada Espero que les haya gustado Vamos a seguir Así Subiendo videos De todo un poco Para ver Que les gusta a ustedes Con cual se quedan Y nada Tener un poquito más De actividad En el canal Y demás La verdad No estuvo tan mal El juego Nada Les dejo un saludo Y nos vemos Dentro de poco Con otro video Chau chau